Mi compañía IFC es una compañía emprendedora, le gusta salir de su espacio de confort y creo que comparte esos rasgos de carácter con el MoDiv. En lo que a mi decisión personal se refiere, creo que el equipo de profesores es definitivo y también la alternativa de poder hacerlo online. Mi experiencia está siendo un reto apasionante. Llegas pensando que sabes algo y te das cuenta que hay por delante un mundo entero por descubrir. Luego, la relación que estoy teniendo con mis compañeros de máster, aunque sea online, está siendo realmente único. Espero llevarme estos amigos para siempre también. El MoDiv desde el punto de vista profesional me está aportando la capacidad de entender el negocio desde un punto de vista global y tener más miradas en el futuro. También, cuáles pueden ser las diferentes líneas de negocio que se pueden emprender o por lo menos entender el porqué o el porqué no. Gracias por ver el video.